Hoy, el canal Aldiser de Pontevedra, que es la vía video de argentinamundo.com, recibe al colega Luis Leónis Rato, de Buenos Aires, Argentina. Viene aquí a España con una ambición que queremos conocer y esa es la pregunta que te hago. Bueno, en realidad yo llego a España primero para contactarme con ustedes aquí en el canal porque vengo para una serie de recitales que tienen que ver con la poesía de Miguel Hernández. A través de mi ligazón con la Fundación Miguel Hernández de Orihuela, ellos me han distinguido de alguna manera por ser el difusor de Miguel Hernández en Argentina, en presentaciones que hemos hecho en radio y en algunos bares notables también con la poesía de Miguel Hernández. Claro, uno ha leído a otros poetas, García Lorca, Rosalía de Castro, Adolfo Gustavo Béquer, vuelvo a reiterar al granadino García Lorca porque fue uno de los que me marcó también en mi juventud, a Rubén Darío, a los grandes poetas de una época y de otra, a los clásicos y a los no tanto. Pero claro, uno los ha leído, los interpreta, en este caso yo. Y siempre me quedó la inquietud, ¿cómo hago yo para saber si lo que digo, más allá de la aceptación o no del público, el que escribió esos versos lo hizo con la profundidad y con la intención de que fueran dichos de una determinada manera, por él o por quienes los interpretaran. Entonces, al no saber yo si lo estoy diciendo bien o regular, si lo estoy haciendo con el espíritu con que fueron escritos, con la magia que trataron de darle, con la dimensión que intentaron escribirlo. Entonces, yo buscaba, ¿cómo puedo hacer para dialogar? En este caso, con Miguel Hernández. No está él, no está ni siquiera su mujer, Josefina. Entonces, una noche en la que uno divaga con su espíritu y con los duendes que pasean por allí, se me aparece un gnomo. Claro, ahí está la respuesta. Y la respuesta vino de alguien que tiene que ver mucho con Pontevedra, una cantante que le hizo a Miguel Hernández uno de los homenajes más grandes que se pueden hacer, por emoción, por dicción, por intensidad, por espíritu y por las garras que tiene cada una de las interpretaciones. ¿De quién hablo? De Ángeles Ruibal. Ella fue, ella es y ella será la persona que me dará a mí la posibilidad de responder las preguntas que yo le hago a Miguel. Y la respuesta me la da sus interpretaciones. Nada más que eso. Yo no tengo que preguntarle a ella si lo hago bien, regular o cómo, porque la respuesta la tengo a través de sus canciones, de sus interpretaciones. Y a mí me gustaría si la magia de la televisión del canal Alicer me permitiera dialogar con Ángeles Ruibal, en este caso de Miguel Hernández. Y bueno, esto es magia, o en realidad es la magia que se transforma en la realidad. Aquí tengo frente a mí, nada más y nada menos, que a Ángeles Ruibal. Ella es la respuesta que yo buscaba sobre Miguel Hernández. Y la encontré. Y la encuentro en cada una de tus interpretaciones, si me permite este acercamiento de tratarte de tú. Porque eres un artista de una dimensión, has triunfado en los grandes escenarios. En la República Argentina tú eres conocida por haber hecho interpretaciones que tienen que ver con nuestros autores argentinos. Pero en este caso, hoy eres la respuesta a mi pregunta sobre Miguel Hernández. Qué difícil me lo pones. Claro. Muy difícil. Porque hablar de Miguel Hernández, para mí, bueno, también me pasa como a ti, a través de la poesía. Su poesía me dice todo. Me dice de las calamidades de la gente, del amor, del desamor, de un paisaje. Y ahí está todo. Entonces, con una buena música y sintiéndolo de corazón, ahí sale todo. Los andaluces de Jaén. Bueno, pues cuando yo canto a los andaluces de Jaén, yo veo a las andaluces de Jaén sufriendo por su vida tan sacrificada que es, que nadie piensa que cuando uno toma una aceituna, el sudor que lleva esa aceituna. Ahí me traes la imagen de verlo a los jornaleros con sus costales al hombro, acomodándose los cubrecabezas y marchando por esas calles polvorientas del Levante Español o de la Andalucía profunda. Así, entre las vides, entre los olivares, viendo el esfuerzo de esos hombres. Y nadie lo interpreta si no lo cantas tú. Bueno, y también, posiblemente, porque yo también viví en el campo y viví ese sacrificio que es estar en el campo como un niño yuntero que llueva o haga sol. Él tiene que hacer su trabajo. Y cuando eso, comemos también una lechuga, nunca nos acordamos del niño yuntero, de lo que está allí. Cuando comemos un trozo de pan, ¿qué pasa detrás de ese trozo de pan? Y Miguel Hernández sabía perfectamente lo que era eso, porque él también fue un niño yuntero. Yo lo creo, sí. Cuando se acaba de pastar allí en Orihuela, a las cuarenta y tantos cabras, era justamente el niño que luego devoraba cualquier escrito que cayera en sus manos en la montaña y con quién lo hacía, con su espíritu, con el cielo, con su imaginación y con esos animales que eran su sustento, el de él, el de su familia y de tantos otros que bebían de la leche de cabras. Y seguramente esas cabras fueron su primer público. Sí. Porque yo cuando tenía mis vacas, iba a pastar con mis vacas, yo le cantaba a mis vacas y era el público que tenía yo. Y yo le tenía mucho respeto a esas vacas que me estaban escuchando y me contestaban con un mojido. Y eso es, si no lo vives, no lo puedes saber. Y tú que tienes esa raíz de la madre tierra, del vergel, que es el campo, de los lugares donde el fruto que luego llegará a la mesa y uno a veces no es capaz de medir todo el sudor que regó esa tierra para que llegue a nuestra mesa el trigo, el pan, la verdura, en fin, el fruto. Sí. Y yo le tenía mucho más. Y yo le tenía mucho más. Andaluces de Jaén Sobre tus piedras lunares No vayas a ser esclava con todos tus olivares Andaluces de Jaén Andaluces de Jaén Andaluces de Jaén